Hola mis regias y mis regios, ¿cómo están? Bueno, espero que estén cada uno de ustedes muy bien. Bueno, el día de hoy voy a hacer un nuevo video, ¿ok? Siempre me piden mis amigos y mis suscriptores, me piden que cocinen, que hagan un platito riquísimo. Voy a hacer el día de hoy un tallarín saltado, un tallarín criollo saltado de acá de Perú, peruano, ¿ya? Yo soy peruano, ¿ya? Entonces, bueno, empezamos. Ahí les voy a mostrar los ingredientes, ¿ya? Espero que lo disfruten, ¿ya? Regias y mis regios. Lo que acá se va a necesitar es cebolla larga picada, pero gruesito, ¿ya? Cebollita china, este, oreganito, ajos, kiyo, este, ¿cómo se llama eso? Kiyon, creo, ¿no? Kiyon, claro, kiyon. Pollo, pollo así, este, en trocitos. Bueno, este pollo ha sido ya, este, muerto, ya está. Entonces, lo hemos trozado. Bueno, en este pollito le he metido lo que es sal y está con pimienta, ¿ya? Y se van a necesitar ajitos, ¿ya? Se van a necesitar este aceite de jonjolí, se van a necesitar este de acá. ¿Cómo que se llama ese de ahí? Este se llama aceite de jonjolí, este se llama, así, este de acá se va a necesitar. No me acuerdo su nombre, ¿ya? Aceite, siyau, este siyau, ajinomotito, ajinomoto y pimienta, ¿ya? Ahí están y, obviamente, que tallarín, ¿no? Bueno, yo le he partido la mitad, ¿ya? El tallarín, acá están todos los condimentos y este se llama ají amarillo, ¿ok? Ya, bueno, vamos a empezar cocinando el tallarín, ¿ok? Bueno, regresamos. No olvidé en decirles que también entra el brócoli. Bueno, en mi manera de yo cocinar, me gusta meterle brócoli, porque a mí me gusta mucho el brócoli. Regias y mis regios. Como pueden ver, ustedes ya el agüita está hirviendo. Acá le metí un poco de sal, más o menos una cuchara de salsita, ¿ya? Voy a meterle medio kilo de fideo tallarín, ¿ya? O sea, es para tres platos a cuatro platos, ¿ok? Ya regresamos. Mis regias y mis regios. Les voy a meter ahorita el fideito, ¿ok? Ya está, ¿ves? Demasiada agua. Me voy a meter y de vuelta. Parece que nunca he cocinado, pero sí, yo cocino una vez al año. ¡Uy, me he quemado! ¿Ves? ¿Ves? Eso me pasa por estar haciendo mis chistes. Me queman bien, juego. Bueno, se le mueve, porque cuando uno no se le mueve al principio, el fideo se... Lo que pasa es que el fideo se pega horrible. Y tiene uno... Hay que estar moviendo, ¿ya? Y bueno, acá le vamos a dejar por lo menos unos 15 minutos hasta que se cocine, ¿ya? Pero voy a estar moviéndole, ¿ya? Regresamos. Mis regias y mis regios. Bueno, mis regias y mis regios. El tallarín ya está. Recién le acabo de apagar y estaba secando también. Ahora me voy a ir a lavarle, ¿ya? De ahí empezamos a hacer lo que es el aderecito todo, ¿ya? Ya voy a venir, ¿ya? Bueno, mis regias y mis regios. Como pueden ver, el tallarín ya está lavadito. Ahora tengo que echarle un chorrito de aceitito, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se me haga feo, no se me pega feo, ¿ok? Y le paso a mover. Mira el brillo que le deja, ¿ver? Lo que pasa es que cuando todavía no le hago el esto, el pollito, entonces al momento que ya está el pollito, esto no se va a pegar, va a quedar sueltito, ¿ya? Bueno, así es mi manera de que yo cocino, pues... Ahí van a decir, no, así no es. Bueno, esa es mi manera de cocinar. Y eso no, y me amargo bien, juego. ¿Sí? Ya, muy bien. Y ya, y después ya vamos a regresar, ¿ya? Bueno, mis regias y mis regios, voy echando el aceite. Y ahí le echa el pollo. Ya, le echa el pollito, ahí dejo, pues, que se cocine, que se fría. Y ahí, mira, ve, que regio estoy. Bueno, mis regias y mis regios, aprovechando que el pollito está que da un zancocho, ¿ya? Voy a mandar saluditos, ¿ok? Pero antes de mandarles saludos, yo les ruego, por favor, mírame, cuando les salen anuncios en mi video, cuando van a ver mi video, cuando salen anuncios, no lo pongan a omitir, véanlo nomás, por favor. Eso estarías ayudándome a mí mucho, ¿ok? Ya, bueno, este, yo les digo así, bueno, tampoco les estoy obligando, ya, depende de ustedes, ¿ya? Pero no le, sí, sí, sería una ayuda que no le omitieran, ¿ya? Bueno, quiero mandar saludos para Martina Rascuela, Rascuela, sí creo, ¿no? Martina Rascuela. También quiero mandar saluditos para Georgina Hernández. También saluditos para Merlin Misael Colindres. También otro saludito para Angelina Alejo y su hijita Ashley Angelina, desde los Estados Unidos, mira, ¿ves? También quiero mandar saludos para Lupita Molina y su bebé Mane, ¿ya? También saludito para mi amiguita Valentina Dávila, es una fiel seguidora, yo la quiero mucho. Siempre está comentando cada uno de mis videos, gracias amiguita, ¿ya? Por favor, si salen anuncios en sus videos, no le den a omitir, por favor, ¿sí? Los quiero mucho, ya. También quiero mandar saludos para Bella Bella, desde Guatemala, ella es de Guatemala. Para Fiori Danego y su bebé Fabricio, también un saludito para ellos. Para Chelly Aparicio, desde Panamá, ella es de Panamá. Ya, también para Mari Acevedo y su bebé Betito, que recién empezó a caminar, muchas felicidades. También para Lisette Rivera Moreno, también para Ana Pink, Pinky, Pinky Serapen, para Ana Pink. Fernanda Aper, también para Fernanda Aper, también para mi amiguita Gaviota Gá, gracias amiga, gracias por ser una fiel seguidora, ¿ok? También para Paula Martino, desde Argentina. También para Adria, para Adria V.E. Desde la República Dominicana. También para Yanina Aguirre. También para Esmeralda Viveros Urbano. También para Aliana Quispe Silvestre. También para Nati Vega. También para Chiquita Hernández. También para Obdulia San Juan. También para Arely Filio. Para Arely Filio. También para Yuli Ortega Pedro. También para Miriam Itzel Luis, desde Oaxaca. También para Nayeli Tamacos. También para Gabriela Alejandra Bolívar, desde Bolivia. También para Sandra Chujandama Vásquez. Para Naomi Herrera. Para Sheila HP y Cielo Luisa. También para Danielle García Medel. También para mi amiguita Vicky Rivas. No me olvido de ti amiguita. Estoy contenta por cada uno de tus comentarios. Gracias por ese apoyo que me dan. También para Sandy Amo. También para Sandy Amo. Bueno, vamos a ver qué tal está el pollito. Para sacar el juguito. Los quiero. Bueno, mis regias y mis regios. El pollito ya está. Vamos a proceder a sacarlo. Voy a sacarle. Ok, ya regreso. Bueno, mis regias y mis regios. Bueno, ya está. Ya le saqué el juguito. El caldito de pollo. Ahora, ese caldito le estoy reservando para ponerle después. Vamos a echar lo que es los ingredientes. Ahorita vengo. Echa su pimienta. Su pimienta. Orégano. Su kiyon. Su ajo. Bueno, se le mueve ya. Su ajo y no motito. Para que le dé un riquisimito sabor. Se le mueve. Se le mueve. Tomate. Pimentón. Arrojo. Así es, cabeche. Brócoli. Se me cayó una presa Bueno, eso no se hace Me cayó la presa Me cayó dos presas No va a faltar mi almuerzo Son accidentes que pasan Un chorrito de vino blanco No, mira este Ya te pensamos en vino Un chorrito de vinagre blanco Ya ves Cebollita china ¿Ves? Que lindo la mezcladera Y se le echa Ahorita vengo Se le echa salsa de ostión Esto se llama salsa de ostión Ya, yo me había olvidado hace rato Le echas así, ves Mira Mira Nada más Y le echa su salsa de jonjolín Así ves, mira Nada más Y cuando vas a cocinar Tienes que hacerlo bailando Lara, Lara Cantando Riendo Muy bien Muy bien Esto Y se le echa su sillao Lara, Lara Lara, Lara Lara, Lara Lara, Lara Lara Muy bien Muy bien Se le sube su juego Pero que rico Voy a comer después de años Nada más rico que cocinar en tu casa Comer en tu casa Me olvidé de decirles Échenle comino también Su comino Están goceando Están goceando Ahorita les voy a enseñar Este comino Está bien amarrado Comino Ya muy bien Ay, ya está quemando Está quemando Está quemando No, no, no Que se queme Tu pollo ¿Ok? Y de ahí Se le echa Su caldo de pollo Que rico voy a comer Que rico voy a comer Y por último Se le echa su caldo de pollo Mira mis regios Este es el caldo de pollo Que logré sacar Mira mis regios Y mis regios Se le echa un poquito Así todavía Vamos a dejar Para que se sancoche Pero le vamos a bajar su fuego ¿Ya? Para que se sancoche A fuego lento ¿Ya? Regres Bueno Este Mis regios Y mis regios Como pueden ver ustedes El a eso Ya está Este Ya está ya Ahora De acá nos toca Este Probable su sal Si falta Le echamos más sal Pues le falta su sal Bueno No se le echa mucho sal Porque recuerden Que el tallarín También lleva sal El El Sijau También lleva sal ¿Ok? Y ya de una vez Que ya está su sal Todo Ahorita No se me No se me desesperen Ya No se me desesperen Ahora van a probar Le falta su sal Ustedes ya ven Ustedes ya ven Que como clase de sal Quieren Ustedes ya Si salado O no muy salado Depende Seas criterio De ustedes Mis regios Mis regios Ya Bueno ¿Qué probas Dice? Alguien muy sal Debo le echo No importa Mis hijitos Bueno Ahora le voy a echar Mi tallarín Cuando el tallarín es demasiado salado Lo que tienes que hacer es comer con papas ancochadas sin sal O con tu inguiri Ya está ¿Ves? Mis regias Y mis regios Como ustedes pueden ver Mi tallarín saltado Ya está aquí En mi mesa Queriendo tragar Ya Les voy a enseñar La forma Moderadamente De comer Un tallarín Y les voy diciendo Mil disculpas Si el video Lo hice muy largo ¿Ok? Pero así es la manera correcta De que como yo Cocino la Lispadilla ¿Ok? Vamos a degustar Así creo que se dice A degustar Un delicioso Tallarín saltado Criollo De Perú Hecho de la Lispadilla ¿Ok? Mira ahí Y les voy invitando Antes de que Antes de que vean mi comida ¿Cómo? ¿Cómo? Voy invitándoles A que se suscriban A mi canal Suscríbanse Danle like Comenten el video Todos los videos Danle like Y ahí compartan Con sus amigos Con sus vecinos Con todos Sus familiares Compartan este hermoso video Ya Mírame Que rico Mmm Mmm De verdad Yo les recomiendo A que hagan Este tallarín saltado Es muy delicioso Muy rico Yo también lo aprendí Viendo un tutorial Lo aprendí Y me encantó Y lo preparé La primera vez Que lo preparé Fue de carne De carne De res Y en esta vez Ya no había hecho de res ¿Por qué? Tú ya sabes Tú ya sabes No hay la plata a veces Entonces como ahí tenía pollo De un mes guardado Entonces ya lo hice Y mira que delicia Mira este brócoli Mmm 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 Que delicia Mmm Mmm Está muy rico De verdad Los recomiendo Muy delicioso Mmm Mmm Bien rico De verdad Se quisiera comer Todo el tallarín que hay ahí Pero No se puede Porque va a venir El hombre de la casa Y va a dar Quien comer Ah Dame comer Y me voy a decir Yo le voy a decir Saca de mi barriga Porque todo Le ha acabado Entonces no Pero no Tienen que dejar También Ya Bueno Cuídense mucho Ya Por favor Hagan este tipo De tallarín Está muy rico De verdad Muy rico Les recomiendo Ya Y ha quedado muy bien Su sal Yo pensé Que iba a quedar salado Pero Está muy rico Juan Tchau Tchau Tchau